La playa de la Vescaia es una playa muy linda, es cerca de donde aquí hicimos un reportaje de la playa de fuera. Aquí tenemos un barco que sale todos los días, este barco sale todos los días y pasa en tres islas. Es un barco muy lindo y hay muchos turistas extranjeros y muchos argentinos. Hay muchos turistas de la playa, hay muchos turistas también de argentinos y aquí todo es lindo, mira la playa de la Vescaia, que es linda que es. Es muy difícil pasar, es muy lindo todo, la belleza está verde y todo es muy, muy lindo, realmente es una belleza. Este barco es muy confortable, este barco es muy confortable. Hay tres islas, cada una de más o menos tres o cuarenta minutos, pasa en cada una. Después de toda vuelta, toda vuelta, era la baía de Andros de Vescaia, es un parqueño de los turistas. Estaba en el barco de la Cielos, ya que se despegó a Brasilia, es un parqueño de los turistas. Hay otra gente que está en la zona de la ciudad de Blanco y la gente que está en la ciudad de Blanco. ...concontrado... ...y arriba de nada... ...vamos mirar la... ...de arriba... ...de limpia... ...y para esta plaza es muy linda... ...es una plaza segura... ...para los niños... ...y está muy segura... ...y la plaza, agua muy limpia... ...muy limpia... ...es... ...confrido... ...porque si no nada... ...muy limpia... ...una agua transparente... ...aquí te dejo... ...y hasta la próxima... ...hasta la próxima...